Hola, muy buenas a todos y bienvenidos Vamos a por el blog, el devlog del Headlands para este día Para el día 6 de febrero de 2015 Que es mentira, porque ayer estuve yo pendiente de esto Y por lo menos hasta las 11 de la noche no había salido Pero bueno, da igual Vamos a comentar un poquito que es lo que nos trae esta nueva actualización para este juego Para Headlands, que ya sabéis Y como bien es, o bien debe ser Es un juego que sigo con muchísima atención Porque es un juego que yo creo que puede ser una auténtica sorpresa Vamos a ver que comenta Dice que esta semana han continuado trabajando en mejorar el juego Así como hacer nuevos personajes Y otras cosas para el siguiente update Dice que los guerreros ahora tendrán moral Dice que se explicará mucho mejor en la pantalla de abajo Aquí pone por ejemplo en la pantalla moral Dice que la moral decrecerá si la unidad no se la paga a tiempo Dice que a una menor moral Dice que la unidad dañará menos Menos Me imagino que es decir si la moral está por debajo del 50% Dice que las unidades enfadadas o traiciones Las traidoras, las que me imagino que llegan igual a cero Lo que sea Pueden lanzar una revuelta Esto puede estar muy chulo la verdad Esto puede estar muy bien Vale, y aquí habla pues La moral cual será aquí La moral que será esto No, no sé Bueno, pues no lo sé chicos Pero bueno, aquí sería un poquito Un arquero, vale De nivel 1 Como no Hay a Abel que ya me está mandando esto Ahora me podrán hablar con él Tiene el don de la inoportunidad de este chaval Bueno, vamos a ver Aquí como maravilloso Como siempre Los diseños de este juego que me encantan Fijaos que pasada Este sería el mago ¿Vale? Mira que maravilla Y luego dice que Hay unas pequeñas criaturas molestas Parecen como los critters, ¿no? Que tendrán el nombre de Boggers Serían estos critters, ¿vale? Aquí se ve el mago ya desde más pequeñito Y aquí el critter que mira que pasada Dice que también van a poner en el juego los tesoros Cofres de tesoro Fijaos aquí como está, ¿vale? Y mira aquí los critters estos Los Boggers Que saldrán de este agujero, me imagino Y aquí los cofres del tesoro De los cuales se podrá recoger Ítems que incrementarán Experiencia Nos darán monedas Nos darán Lore, era Tradición, digamos Conocimiento Creo que lo traducí yo en su momento O bien Una espada legendaria Por ejemplo Que nos dará fama O por ejemplo Un cristal mágico Que nos dará Puntos mágicos, ¿vale? Con lo cual como veis Pues van metiendo poco a poco más detalles Y yo creo que ya Nada, ya habría finalizado Pero como veis Es una auténtica maravilla Poco a poco Cómo va tomando forma Este juego, ¿vale? Y como siempre Desde este canal Voy a intentar Manteneros informados De todos aquellos juegos De los cuales Pues yo siento algún tipo de De feeling ¿No? De gusto por verle Por gusto Porque lo terminen Porque se desarrolle Porque lo conozca la comunidad Así que nada Como todas las semanas Intentaré Manteneros informados En concreto de este juego Porque habitualmente sale Eso Todos los viernes normalmente Así que bueno Pues nada más entonces Espero que os haya gustado Ese like Si ha sido así Cualquier comentario Cualquier sugerencia Ya sabéis Me lo ponéis en los comentarios del vídeo Y nada Nos veremos para el siguiente vídeo Hasta luego a todos ¡Gracias!